Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. 8, la segunda balota es la número 0, continuamos con la tercera balota, es la número 7, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 8. 80, 78 es el Chútico Noche para el sábado 11 de mayo del año 2020.